Entonces, grupo, por favor, pueden comenzar presentando sus alegados. Tienen cinco minutos. ¿Ya? Sí, entiendo. Entiendo, entiendo. La legalización del consumo de marihuana. Sin introducción, nada. Ustedes quieren agregar un contexto impecable, ¿ya? Pero el tema de la legalización del consumo de marihuana. En el contexto social, ustedes saben que en todos los países se están discutiendo, ¿no? Este tema de la legalización del consumo de marihuana, ¿no es cierto? Uruguay no solamente legalizó el consumo, sino que legalizó la renta y distribución, ¿ok? En Chile se está discutiendo también si es que esto se va a despenalizar el autocultivo para consumo. Hay varias cosas que están en contacto, ¿ok? Entonces, aquí a ustedes les tocó, ¿no es cierto? Pero bueno, a todos ustedes les tocó una postura de defender. No quiere decir que ustedes crean a nivel personal, no quieren defender. Usted les tocó ahogar a favor de este desconto, ¿ok? Usted tiene cinco minutos para presentar sus alegates, si quieren contextualizar algo más. Bien, ya. Comienza. Primeramente, el uso medicinal de la droga, con las presiones que conlleva. Y, segundamente, el uso relativo. ¿No? Sí. Gracias a la Secretaría Nacional de Medicina en Estados Unidos, podemos saber que el estado, en el que la marihuana medicinal es legal, las presiones que son de ellas para dotar sus transmisiones o para aliviar los proyectos secundarios, pueden comprar la droga. Se requiere de un documento médico que no certifique, es para que su nombre se inscribió la lista que le permite comprar marihuana de un médico autorizado. En nuestro país, por otro lado, tiene mucho más complejo de esta sección, ya que la venta es considerada un tráfico de droga. Esta hierba ayuda a muchos instrumentos médicos, desde el aliviar drogas crónicos, el control de náuseas o ámbitos. Aumentar el apellido de las personas que tienen cáncer o VIH de circo. Y ayudar a las personas con peligrosas. Tal como se comercializa otro trabajo con la receta, esto también debería entrar en la nueva categoría, ahumado al hecho de que bajaría levemente la tasa de gasto de tráfico de esta hierba. Además del área medicinal, deberíamos usar los recreativos de la marihuana. Se sabe que, por más que esté prohibido su consumo, existe mucha venta legal. La legalización y precuración tendría él. Debemos tener en cuenta las condiciones legales que, por más mal que nos hagan, siguen siendo permitidas. Por ejemplo, esta sería el alcohol y los cigarros, que presentan un gran problema bastante en la salud como el social. A nivel social, la cantidad de accidentes automovilísticos en el año 2021 en Chile, causados por conductores alcoholizados, son 7.843, de los cuales 6.735 personas estarían lesionadas y 51 fallecidos. Mientras que, aquí ya va con la imprensa de drogas o estos pacientes, son 32 en total, con 21 heridos y ningún muerto. Aquí se va reflejada una gran diferencia entre las sustancias, lo que pueden causar una siendo legal y regular gente consumida y la otra no. A nivel de salud mundial, encontramos un gran contraste en la tasa de mortalidad. Por tabaquismo, en el año 2019, murieron 7.69 millones. Por alcohol, 2.44 millones, mientras que, por drogas, solamente 494.492. Podemos inferir, entonces, que las pruebas presentan menos riesgo de muertes y estas sustancias, las cuales, cada vez acá, están legalizadas y reguladas. Gracias por respetar el tiempo. Y los efectos contradictorios de la legalización de esto, y lo que hace contra la salud, y también a nivel social, y muchos más ámbitos que tocamos hoy. En primer lugar, nos vamos a pensar en cómo los efectos del sistema reproductivo femenino y masculino se han afectado en dicha presencia. En Estados Unidos se llevó a cabo un experimento conseguido de lútero en los bovinos, en el cual los investigadores se encontraron que los antagonistas de los receptores endocaminoides del Cb1 del cerebro y Cb2 del vaso, reducían la secreción de progesterona. Cumpliendo así que el sistema endocaminoide sí contribuye negativamente en la regulación de la función lútea. En Italia también se realizaron dos estudios muy importantes en los objetos dominos, que demostraron una mayor tasa de entrada eniótica en una menor tasa de preparación de rocúes de A.B., de doble cadena y de la consiguiente hostosis de bocitos, como resultado de la administración de agonistas. Gracias a estos descubrimientos en animales, se logró demostrar un efecto desfavorable en los efectos reproductivos de ambos géneros. Lo que es relevante, ya que estos sistemas son similares a los humanos, en algunos estudios que sí se realizaron en humanos, son sobre el análisis de espermatozoides, donde un estudio que se hizo en 1215 hombres, daneses, de un rango entre 18 y 28 años, demostraron una disminución del 28% de la concentración de sus espermatozoides, así como una disminución del 29% en el conteo de ellos. En aquellos que habían consumido marihuana más de alguna vez por semana en los últimos tres meses. También otro estudio similar se realizó en 229 hombres jamaicanos entre 23 a 72 años, lo que desarrolló un aumento de 2,7 veces el riesgo de mortalidad anormal de los espermatozoides, con el uso reciente de la marihuana. Otro punto que vamos a tocar es que el producto de consumo de marihuana en la persona de tercera edad, los adultos y adolescentes, es que las nuevas generaciones, es decir, los niños que reivindican estas conductas, los primeros años de vida son fundamentales en la forma que los niños consiguen el mutuo y lo reactivizan mediante la enfocación y la realización de las acciones y palabras de los padres, ya que son primordiales y son su vínculo objetivo más cercano y cumplen pasos a la vida hacia el tiempo. Según un estudio del Instituto Nacional de Salud Infantil y Salud y Manos, se demuestra que limitamos las conductas durante toda su vida, por esto el hecho de que las personas mayores consumen marihuana no es específicamente correcto, es un pésimo mensaje para los pobres, ya que estos son influenciados y es muy probable que son de forma muy similar, formalizando así su consumo. Y también existen estudios que demuestran que legalizar el consumo recraccional de la marihuana no necesariamente disminuye el narcotráfico, que incluso puede llegar a un estado donde la marihuana es legal, o sea, donde la marihuana ya es legal, hay tasas más altas de muertes por conducción relacionada con la marihuana, más vistas de la sala de emergencias y de las hospitalizaciones y exposiciones, mercados criminales en expansión, así como disparidades raciales, y conservadas en la participación de la industria y la migración de la autopsia general. Bien, también gracias por haber ese tiempo. Ustedes se vieron cuenta que aquí presentaron los alegatos, y me he dado cuenta que apelaron a muchos alegatos que son basados en datos y en estudios científicos. Yo siempre les recomiendo que a los grupos que sigan las próximas clases den la fuente, que no me cae la duda de que son las fuentes que están en su ensayo, pero siempre vamos a tener cuenta de acuerdo a la fuente del Ministerio de Salud, de acuerdo a un estudio de la revista, de la journal, no sé cuánto, porque eso le da seriedad al dato, en el sentido que digamos que obligamos a esas fuentes formales y que, por ser formales, cumplen con todo el tema de recuperar el baño, ese es como primer afecto. Después voy a dar los comentarios en general, pero no quiero interrumpir. Bien, entonces, ahora el tema de las preguntas. Yo no sé, porque Natalia está en esta manifestación, si tú, Natalia, quieres decir algo, aportar algo, o preguntar algo, por favor, si tienes problemas de internet, lo puedes recibir por el chat también. Hablamos un poco de la natica, ¿cómo pasa? Quiero que, no, 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 porque se escucha bajo. ¿Se escucha bajo? Sí, lo escucha un poco, así de. Ya, se pueden acercar un poco, entonces, tratemos de acercarnos lo más posible a esto para que la gente que está en línea escuche lo mejor posible, ya. Una gracia, por favor, se pasa. Si es que yo... Este es una chiquilla, si me puede dar. Ah, ya. Ahora veríamos en la calle, no vemos salir. Ah, ya, ya, bueno. Ok, entonces, tratemos de hablar lo más alto posible para que la gente también. Ya, entonces, viene el tema de las preguntas, ya. ¿Qué parte? Bueno, vamos a ir a seguir imponiendo. Ahora, bueno, si quieren partar ustedes, porque ustedes partieron lo legal, entonces, ustedes parten las preguntas, y después ustedes, a realidad, ustedes den las preguntas, después ustedes van a dar las preguntas, y van a tener un tiempo para avanzar la respuesta, pero no, 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 estoy pidiendo que respondan inmediatamente. Ay, ya, sí, porque la... Entonces, ustedes dan las preguntas, ustedes las anoten, ¿no, es cierto? Y a lo que están bien. Después van a dar un tiempo para que nos preparan. Comiencen con las preguntas. ¿Ustedes creen que es óptimo legalizar la marihuana, aunque sea menos dañino que el cigarro, a pesar de que sigue siendo una droga? Porque hay muchas cosas que son dañinas y son legales. Por ejemplo, es legal tener un tío de cocina y no hay que cortar un arma, pero las dos pueden matar a una persona, ¿no? ¿Ustedes no están obligados a responderlas todas? No, sí, sí. Ah, y si el Estado tiene que velar por la salud de las personas y el bienestar de las personas, se supone por el bien común, ¿no sería contradictorio legalizar una sustancia que sea como de libre consumo y de libre distribución a las personas? Viendo que generan como daños contra la salud y también la manera en la que se envuelven en la sociedad. ¿Habrá una pregunta? Bueno, ustedes también. Ok. Bueno, ustedes ahora pueden hacer sus preguntas. ¿Por qué dicen eso, siendo que acá, desde el principio partimos con la base de que se iba a legalizar? ¿Y regular para mayores? ¿Por qué? O que, si entiendes a lo que voy, ustedes decían que se optará a legalizarla como para los adultos y que siempre sean los niños, que le iba a dar un mal ejemplo, pero nosotros partimos con la base de que algunos consumen alcohol y tabaco y traerse a los niños, pero de todas formas legal. Entonces, como que tiene que ser de arregancia. Así es. No, no, no. Sí. ¿Ustedes tienen hasta 5 minutos para formular sus preguntas? ¿Es importante a las personas que traten de traer las preguntas pre-hechas? Esa es la función del ensayo también. Anticipando argumentos del último año. ¿Ya? Para que aprovechen lo mejor posible el tiempo. Ahora, si no tienen más preguntas, lo que podemos hacer es dar el paso para que respondan. Y usted va a también tener un tiempo de réplica. Y en el tiempo de réplica, usted también puede estar una pregunta en el aire. El otro grupo no va a tener, obviamente, obligación a responder porque ya un propósito no es réplica. Bueno, entonces, si quieren, el grupo que está en contra puede responder las preguntas. Así que ya se sienten preparados o preparadas. Si no, les vamos a dar un tiempo para que le paren las respuestas. ¿Les pasan las preguntas que se han hecho? Sí, estoy tratando de responder porque está pidiendo cómo va a responder algo. Ya, pues, el grupo es corta. ¿Crees que pueden responder o necesitan un tiempo? Ya, vamos a dar entonces una pequeña pausa de unos 3 minutos para que piensen su respuesta. Ya, 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 ya. Vamos a darle más espacio a eso en la segunda parte de los debates, en la que viene al final. Y el tema persuasivo. Eso es un debate cuyo objetivo fuese persuadir, o sea, convencer al público o al rival. Todos estos tiempos de tiempo, bueno, son convincentes. Es que la gente como que pierda un poco el interés del debate. Y ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya. Gracias. Ya, es importante, viene ahora la réplica, ahora, en el marco de un debate, cuando un grupo le hace una pregunta a otro, está obligado el otro a responder todo lo que le preguntaron, ¿sí? Ya, pero esa pregunta es bien buena porque en el marco de este primer debate, cuyo propósito es simplemente que ustedes sepan argumentar, no que sepan persuadir, ¿ok? Vamos a separar eso, que yo sé que se suena como un poco cortado, ¿cierto? No es muy dinámico, ¿ya? Pero es para que, a mí me interesa en este debate que ustedes piensen y argumenten. En el segundo debate, donde es el objetivo persuadir, vamos a hacer esa dinámica que dices tú. Pregunta y respuesta, incluso vamos a tolerar hasta ciertas interrupciones. ¿No estás hablando así? Si no, 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 eso está mal, ¿ya? Sí, sí, porque ahí el objetivo es persuadirse, ¿sígan? Entonces, el tema de la estrategia, del convencimiento y de la negociación, eso va a ser más importante que la argumentación en el segundo debate, ¿ya? Por eso ahora estamos interrumpiendo y se ve como medio dinámico, ¿ya? Porque quiero que ustedes piensen sobre el puesto, ¿ya? Comiencen, por favor. Ustedes habían dicho que si existía la posibilidad de legalizar la marihuana iba a ser algo controlado y que iba a ser solamente como para los adultos. Pero aquí hay un estudio del Instituto Nacional de Salud y Familia y Desarrollo Humano que dice que los niños copian conductas de los padres. Y si esto es legalizado y de libre distribución, ¿por qué esto no podría ser óptimo para que los niños puedan adquirirla por ellos mismos? Ellos podrían adquirirla, sobre todo los niños que están en clases bajas o que no hay mucho, no, 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 no hay mucho control de sus poblaciones y todo eso. ¿Cómo no la van a adquirir? ¿Cómo no la van a adquirir de todas maneras? ¿Cómo no van a adquirir la sustancia? Porque ya hay aún que sea solamente para los adultos, no se va a utilizar que sea simplemente para los adultos. Igual que el alcohol, el cigarros, se supone que es algo que le venden a los mayores de 18 años, pero yo lo he visto en todas partes. ¿Quieren responder? ¿Otra pregunta? ¿Cuál es esa su respuesta para la buena pregunta en clases? ¿De verdad es que no lo vamos a decir? Al llegar que, sin finalizarlo, también va a decir que hay acumulado el cultivo de la planta y que un niño tiene la planta a su disposición va a querer ir y experimentar sus efectos. ¿Ustedes? ¿Tienen libertad para responder? ¿Cómo quieran? Nosotros decimos que si es óptimo, le presenta marihuana, ya que por todas las cosas, igual ustedes dijeron que si hacen daño, con tanto como desayudito, también ayuda. Porque tienen un poco esto que es el THC, es una psiquia, y a grandes, cuando tú lo sobrecargas y mucho eso, sí te causa daño. Pero de todas formas, muchas drogas normales de medicamentos, no sé, un medicamento cualquiera que tú tomes para una enfermedad que tengas, si tú sobrecargas mucho ese medicamento, te da la mano. Entonces, como, seguro lo mismo con la marihuana, que es también una droga, al igual que tú la medicamento, ¿por qué no deberías hacerse llegar para consumir mi snack? También la parte que... También la parte de que los niños comien con los adultos, también es triste que los comien con el alcohol de cigarros. El alcohol de cigarros siguen, cuando las dos personas siguen siendo igual de malos, que tocan muchos daños a los demonios. Y el alcohol está en la droga de cigarros y sigue siendo legal, y los niños, por más que copian, si el adulto quiere consumir marihuana, lo ideal es que lo haga en un ambiente controlado, que no afecte a sus hijos, pero no se puede controlar lo que cada uno hace. Porque muchas personas siguen mayores, que toman alcohol, que dan los hijos, que no deberían hacerse, que eso es igual. Pero ahora estamos viendo la parte del recreativo de que igual se puede hacer porque hace el mismo daño, o quizás es igual de malo, o un poco menos, que el alcohol de cigarros, que son legales, y la marihuana no. También la parte de que, todavía yo he dicho que el Estado tiene que esperar por las personas, y que sí lo hace, pero de todas formas no tiene nada que ver, uno, una cosa con la otra, porque me la aportan los personas, y se está siendo imaginada como la autorregulación de cada uno, si lo consuma o no. ¿Por qué? Porque uno sabe, yo no sé. Yo me he conseguido engañar, yo sé que me puede hacer mal, pero de todas formas, quiero tomar, ok, me voy a pasar con el alcohol, con el ciclo, y que no va a ser de libre distribución, sino que va a ser algo regular y complicado. Y... 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 Me voy a leer que dice, pero si ahora hablamos de eso, ¿no es cierto? Todo lo que han hablado respecto de las drogas, ¿no es cierto? Todas las drogas estarían al descontrol de ventas, no solamente la marihuana, sería un tema de no acabar. Pero también eso de que los niños comien a sus padres depende de la crianza que lleve el niño. Todas las crianzas son diferentes. No hay que... Creo que hay una parte que se perdió. Creo que pone que no hay que generalizar, parece que se dice por eso. Esa también es una respuesta que además también... Ahora, cuando ustedes quieren hacer una réplica de la réplica, yo no voy a dar una réplica de la réplica, pero usted además de tener un turno va a hacer una réplica de la réplica. ¿Sí? 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 O sea, que lo que pasa es que... Estaban en turnos de ellas en la réplica ahora. ¿Sí? ¿Sí? Y lo que leí Natalia era en el marco de los métodos de ella. Ahora, ustedes ya habían respondido al principio de pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ¿quieren hacer una réplica a la réplica? Sí. ¿Sí? Si es así porque tenemos tiempo, ustedes también van a tener la opción de replicar a lo que ellos respondieron también. Si no desean. Están obligados a hacerlo, pero si no desean. ¿Sí? ¿Sí? O sea que porque hay sustancias que son legales, como lo es el cigarros, como lo es el alcohol. ¿Deberían también legalizar otras simplemente porque hay otras danillas que ya están legalizadas? ¿Hay que legalizar otras más? ¿Simplemente porque ya hay muchas más que están legalizadas? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para qué deberíamos, compadre? ¿Para qué legalizar algo más sabiendo que ya hay muchas cosas que son malas que ya están aprobadas? ¿Qué te garantiza también de que va a ser solamente para uso medicinal? ¿La marihuana ahora en la actualidad no es para los que menos saben para los medicinales? Todos te hacen un té nomás. Un té de marihuana. Un té de marihuana que no te hace nada, ni siquiera te da sueño. Todos ocupan esto para para ocuparlo recreativamente. Todos te lo fuman. ¿Quieren ustedes replicar algo que se había dicho? Síndole. Síndole. Hasta luego. Vamos a poner uso medicinal. No así como de que uno vaya y llegue y diga, quiero marihuana por primera vez. O sea, no. Eso es lo que estaría controlado. Eso no es posible. Después de que te la da el médico no hay nada consolado. Después de que te la da el médico está en tu casa y uno la puede agarrar y se puede enrolar. Ok. Voy a estar tomando un turno que ya no les corresponde. ¿Ya replicaron ustedes? ¿Ya replicaron ustedes? ¿No? Nos vamos a hacer una segunda ronda de réplica porque el tema está interesante pero tenemos que preguntar por tema aquí. ¿Ya? Eso es importante. Lo que vamos a hacer ahora es, habiendo escuchado todo esto, cada grupo puede hacer un cierre, una conclusión. ¿Ya? Para dar la réplica que nos hicieron dar, para concluir o fortalecer su postura, para conceder puntos, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Pero ahora cada grupo tiene el turno de concluir. Entonces, vamos a hacer ahora al revés, ¿no es cierto? Ustedes parten con la conclusión y ustedes también se van con la conclusión. Y si quieren tomarse el tiempo en la conclusión para decir una cosa que no sea una conclusión, sea una pregunta, una respuesta abierta. Ya. Resulta usted. ¿Ya? Comience. En base a lo anteriormente dispuesto, concluimos que si bien es una droga que tiene efectos positivos, tanto positivos como negativos en el organismo. Bueno, pero, más que nada, es cuando se utiliza de manera controlada, sintiendo los recuerdos pertinentes e impidan conductas de riesgo. Además, la legalización de otras sustancias más dañinas para el cuerpo humano parece una contradicción de los organismos de salud comerciales, lo que reportan en las llenas de las empresas de salud. Pero aparte, el narcotráfico es un tema a nivel legal y que, por más que la marihuana no sea tanto narcotráficada como otras sustancias, podríamos suponer que la legalización de la misma ayudaría a disminuir, aunque sea levemente, el negocio legal de este trabajo. También esperamos que en un futuro las utilidades toman y dar la importancia de estas problemáticas. Deberíamos visualizar que los beneficios de la legalización son mayores que en el consumo. que en el mundo se habla de la legalización de la marihuana, la cual implica eliminar las restricciones legales que rodean a la planta y su consumo. Por lo cual, la regularización no va a estar controlada. Como que igual, como la podemos autodictivar, cualquiera puede tener marihuana y puede traerla en su casa, no va a ser controlada. Porque cada uno va a poder tener la planta que quiera. Va a ser defendida por recetas. Y bajo nuestro punto de vista, creemos que la postura en contra de la legalización de la marihuana que presenta una mejor calidad de argumentos, debido a que a pesar de que la postura contraria también muestra buenos argumentos científicos que patenta un buen beneficio a la salud y... En ámbitos medicinares, creemos que es la postura la más sólida, pero es la postura la más sólida porque presenta los argumentos que son a nivel social y en la salud. Y a partir de estas informaciones expuestas, no es posible concluir que la marihuana genere un mayor beneficio que el perjuicio en las personas a largo plazo. Por eso, vemos, mantenemos que antes de iniciar la lista, primero sería analizar los estudios pertinentes para saber todas las consecuencias que van a tener el consumo de estos cambios en la urgencia. Ok, súper. Gracias. Eso es todo. No es más que esto de intercambiar argumentos y preguntas. Lo único más incierto es qué preguntas me van a salir y cómo preparo las respuestas. Eso es como el único grado de libertad que podría ser más peligroso en este tipo de debate. Quizá el segundo debate va a ser un poquitito más peligroso porque vamos a estar más en el dinamismo y la percepción. ¿Ya? Eso. Bueno, ahora pueden relajarse si quieren compresar su postura real, ¿ya? Pero... ¡Viva la puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un comentario para ayudar a los grupos que vienen sobre todo la próxima semana, ¿ya? Mira, una fortaleza que vi en ambos grupos es que se centraron en muchos estudios científicos, lo cual está bien, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, hay estudios científicos para apoyar a la postura favorita en contra, porque se centran en dimensiones distintas. Se fijan sobre el narcotráfico, sobre efectos terapéuticos, sobre el tema reproductivo, etc. Entonces, estudios científicos para apoyar algo, hay de todo, y yo creo que eligieron de forma bien inteligente los estudios en los contenidos que les convenían. ¿Usted no va a leer el ensayo? Sí, lo voy a leer y le he hecho un peso en la nota, ¿sí? Sí, porque... Nosotros revisamos con el aula y encontramos tu correo. Así como... Esa información faltó porque, por ejemplo, cuando nos dijieron que teníamos que enviar algo que ustedes falló... Sí, cuando se subía el ensayo a la... En estrategia. En estrategia y cultiva había un espacio para el público. Sí, pero... Sí, pero nosotros no... No, no, quizás no fui bien enfático. La idea es que el ensayo me lo manden... Falta que se note en la lista, por favor. ¿Se lo mandaron al correo, profesor? Sí, me lo mandaron al correo. ¿La lista dónde está? ¿La lista? 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 Lo otro, ¿no es cierto? Dejando de lado el tema del ensayo... ¿Pueden sentarse? No, no, no. Hay una cosa, sí, que me gustaría que quede más reforzado a los grupos que vienen, ¿ya? Porque lo que vi que lo hicieron, pero no lo hicieron de forma explícita y fuerte, es apelar a principios morales explícitos. O sea, respondo, si yo... Si yo pusiera... ¿Cuál fue la forma de argumentar mayoritaria? Mayoritaria, no digo exclusiva, mayoritaria. Fue la forma correspondentista. Apelaron mucho a datos, ¿ok? Pero apelaron poco, no digo que apelaron cero, pero apelaron poco a temas morales, ¿ya? Por ejemplo, me llamó la atención que el grupo que estaba a favor no apeló al tema de la libertad de hacer lo que uno quiera con su propio cuerpo. Ese era un punto muy fuerte. El grupo que estaba en contra no utilizó en su argumento inicial, inicial, sí lo utilizaron como en una especie de interpelación. No utilizó el argumento inicial de la función que tiene el Estado por el bien común en su alegate inicial, no hicieron en una pregunta. ¿Ya? Y el tema de que el Estado tiene que velar por el bien común es un principio político-moral súper fuerte para estar en contra de las cosas que le hacen mal a la sociedad. Repito, ustedes lo hicieron usar, pero no en su alegate inicial. ¿Ya? Entonces, como recomendación les doy que traten de hacer una mezcla en su alegate inicial y consideren las dos formas de argumentar, tanto la basada en datos como la basada en premisas. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, se contraponen esos dos, o sea, el Estado tiene la función de velar por el bien común, pero las personas también tienen derecho a hacer lo que quieran por su propia vida y esos dos principios policiales. En el plazo de la trabajo. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Eh... Sigue el libro. Alcanzamos lo de abajo. ¿Ya? Sí. Eh... Creo, creo, creo que el otro grupo que podría haberla tenido más fácil a la hora de buscar información, es el grupo de la alimentación vegana. ¿Ya? Si pueden salir. Yo me la vi. ¿Ya? ¿Quién? ¿Quién se viene a ver? No sé. ¿Puedes hacer feliz marcaras? Eh... ¿Su correo? ¿Cuántos puntos tiros? ¿Cuántos puntos tiros? Ah, perdón. En el no. Eh, ¿es verdad? ¿Puedo haber algún punto, el peo para empezar el primero? No, no, no. Vamos a ir a elegir el libro. Vamos a ir a la alimentación vegana. ¿Tú tanto? ¿No? Vaya bien. Ok. ¿Qué opinión del primero? ¿No es una pregunta? Sí, pero no es una pregunta. ¿Qué, me... Yo voy a hacer, ¿no? No va a salir la... ¿No va a salir de alguna persona? ¿No? Sí. ¿Alimentación legal? Salvo que hay un grupo que quiera ofrecerse. ¿Hay alguien que quiera ofrecerse? Si no, le quería ofrecer a la alimentación legal. ¿Sí? ¿Puede cambiar por otra vez? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se distribuye como quiera para... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está presente. Velasco. Fabián Pacheco. Valdanza Sandoval. ¿Alimentación legal? ¿Vos me encuentra? ¿Vos me encuentra acá? ¿Vos me encuentra acá? ¿No hay nadie en el grupo a favor? ¿De la alimentación vegana no hay nadie? Remite la pregunta. Grupo a favor de la alimentación vegana. Hay cuatro estudiantes que están marcados, ¿ya? Está Carmila, Isidora, Constanza y... Velasco, no sé quién, ¿ya? ¿Ahí está el trozo? ¿No hay nadie a favor? A ver, lo que pasa es que... ¿Están presentes? ¿No? Ok, ya lo voy a poner todo el rojo como ausente y voy a asumir que no van a continuar el curso. ¿Ya? ¿Ya? ¿No? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Esto es bien simple? Esto es bien simple. Yo les dije a ustedes pongan mucha atención. Pongan mucha atención, por favor. No se concentren. No se concentren. No se concentren. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y para qué? ¿Para escuchar los argumentos? ¿No? ¿Otra tequila? ¿Ya? 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 ¿No? No hay nadie del grupo a favor. Así que... Yo les voy a poner a favor, ustedes van a estar al fondo. ¿Ya? 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 ¿Tenés salud? No sé. Ok. Entonces. Ya, entonces, como ustedes están en el grupo en contra, y no hay nadie del estudiante, por favor, les voy a pedir que ustedes partan con la legada inicial. Ya, pueden comenzar. Ya, hace un montón de tiempo que han sido como movimientos nuevos, y verán más, como la sociedad, y uno de los otros fue la alimentación negra, y que ha sido muy controversial porque, como podemos decir, hay dos posturas, todos los encuentros, y a veces los encuentros. La pregunta es si es más saludable o no, es una forma de atir y es una forma de salud. Las dietas privadas bien planificadas son las propias para todas las etapas de ciclo vital, incluidas en la embalanza de la infancia, la infancia de la niñez y la adolescencia, así como la reproducción de alto nivel. Esto no es real, ya que existen la introducción de algunos alimentos que pueden producir déficit nutricionales, si no se realiza una suplementación correcta de los nutrientes y culturas. El mismo modo que para confirmar la deficiencia de algún nutriente esencial se deben complementar los niveles estéricos con una evaluación dietética detallada y complementa por parte de la infancia de la enfermedad. Con esto se puede inferir de que este tipo de investigación no brinda la factura necesaria la titanina, en expresión la vez que se encuentra en carne, y llevan a problemas hematológicos como la anemia, neurológicos como la fibrosis con unidad de la enfermedad intestinal, cíclicos como la discapacidad de la gloria, y calcánsio, concentración. Y al fin, con estos problemas no es fácil, y las que se digan con ese tipo de alimentación, son problemas que hay, y no se puede. Ya que no es una alimentación súper mal. ¿Eso es lo que voy a decir? Ya, pues, ¿qué es lo que podemos decir a favor de la alimentación vegana? Primero, la dimensión moral. El sufrimiento animal, tanto para producirlo, como para sacrificarlo. ¿Ya? O sea, hay estudios que muestran que los animales saben que los van a sacrificar, porque escuchan a sus miembros de su especie, cuando la están matando, huelen el olor a sangre. Incluso hay desesperación por parte de, sobre todo, los animales superiores, los que tienen cerebro, ¿no es cierto?, y los que son mamíferos, los que tienen las emociones más altas, que, por ejemplo, un ave, y el argumento del sufrimiento animal, que es una matanza, ¿cierto?, para la alimentación, es algo que uno puede utilizar para estar a favor de la alimentación vegana. Primera cosa, un argumento moral, no hay que hacer sufrir innecesariamente a los animales, ¿cierto?, y uno podría prescindir de la alimentación de los animales para evitarles un sufrimiento. Es un sacrificio que uno haría por cualquier humano y moralmente debería hacerlo por cualquier animal sin piel. Ese es un primer argumento. El segundo argumento es un argumento científico, ¿no es cierto?, que es que los parámetros bioquímicos de las personas que llevan una alimentación vegana, como decía el grupo contrario, controlada por profesionales, tienen índices de masa corporal mejores, ¿cierto?, tienen triglicéridos más controlados. E incluso uno podría decir que el tema de las deficiencias vitamínicas que se aplican, ¿cierto?, para hablar en contra, en realidad una alimentación omnívora también genera muchas deficiencias, incluso a veces genera sobrecarga a la hora de alimentarse, sobrecarga de grasa saturada, sobrecarga de una hiperconcentración de colesterol. Entonces, en términos de los efectos a la salud, ¿cierto?, que se genera por una alimentación vegana, reconociendo que puede tener efectos contrarios, como dice el grupo en contra, tienen muchos más efectos positivos que negativos si comparamos con con lo que se genera en la alimentación omnívora en el contexto de lo que ocurre actualmente, ¿cierto? Entonces, tanto por argumentos morales como por argumentos científicos, esos son los argumentos para estar a favor de la alimentación vegana. ¿Bien? Esto es uno de ustedes para hacer preguntas, y después voy a hacer preguntas. ¿Cómo se puede adaptar y asegurar una alimentación vegana con los nutrientes suficientes para las personas con menos recursos? Esa es una gran pregunta que nosotros grafiamos, porque ¿cómo uno va a llevar este tipo de vida al no tener los recursos necesarios y tampoco sea la información necesaria? ¿Ahora ver? ¿Ahora? ¿Más preguntas o con esa? ¿Estás felices con ese ataque? ¿Esa? Ya, yo voy a hacer dos preguntas. La primera pregunta. ¿Cómo ustedes le explicarían a un niño la necesidad de matar a un animal para que él se lo coma? Ya, primero. Segundo, ¿cómo ustedes justifican una exigencia de control médico sobre la alimentación vegana, siendo que la alimentación omnívora también requiere un control médico para tener una alimentación balanceada? Se responde el argumento que se le endosa la alimentación vegana que tiene que estar muy controlada con profesionales con suplementos por el tema de la vitamina que ese es un argumento que obviamente es implícito y irreputable. Pero cualquier persona que lleve una alimentación omnívora no controlada también podría tener efectos nocivos y uno también debería recomendar que controle su vitamina D, su vitamina A, que controle sus carbohidratos, que controle sus proteínas, que controle la grasa natural. Entonces, ¿por qué ustedes apelan al argumento de que la alimentación vegana requiere un control demasiado estricto con suplementos vitamínicos y la otra alimentación en realidad la gente que la deja libre, la libre, la libre, come lo que quiera unido en la mente, los resultados que se muestran socialmente no son buenos. O sea, uno ve personas que tienen colesterol, crotipic, serio alto, hipertensión, diabetes, eso también requiere control de ellos, cómo responderían eso. Eso me dio un truco. Ahora, ustedes tienen el derecho a responder las dos, responder otra cosa, responder una, pero piensenlo tres minutos, salvo que usted diga, no, no, respondo, estoy picado, estoy picado, acepto, tengo una respuesta. A flor de mí. ¿Quién? Respecto a cómo explicarlo en mi vida, desde la educación, desde chicos, nos enseñan a que el mago se vive. entonces, yo creo que, o es así, que el humano, en este caso, la ley alimenticia, es así, y de que el humano mata al animal para sobrevivir, porque básicamente el alimento es eso para sobrevivir, y en este caso, ahora mismo, el humano, el ser humano, el hombre, mata al animal para su conveniencia, y para que pueda vivir. Respecto a la otra pregunta, de las deficiencias nutricionales que también tiene la alimentación contívora, o los efectos que también requeriría un control médico. ¿Tiene algo que decir? Respondan solamente. El control médico de yes, como siempre, va a pasar la vida, si existe un control médico, entonces, necesita un control médico. Ok. Bien. A ver, bueno, el grupo en contra hizo una pregunta que yo se la recuerdo, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo se puede asegurar los nutrientes para personas con menos recursos sobre la base de la alimentación vegana? Si puede ser a su pregunta. Bueno, fíjense que en términos de nutrientes, si ustedes comparan los precios de los vegetales versus los precios de la carne, siempre es más barato los precios de los vegetales. Ok. Una cosa que se podría responder ahí es que normalmente la gente que hace estas comparaciones de precios tiende a comparar estos vegetales orgánicos, que esos son más caros. pero los vegetales que se ven en la feria son muchísimo más baratos que comprar su kilo de carne. O sea, en términos de el precio por kilo por aceite, el precio por kilo de vegetales es mucho más barato que el precio por kilo de carne. Ahora, respecto al tema de la vitamina, ¿no es cierto? Claro, ciertamente que el tema de las vitaminas, por ejemplo, la B12, es algo que hay que comprarlo con suplemento tradicional, ¿ya? Pero, voy a aportar un dato, ¿no es cierto? Si ustedes quieren asegurarse que esta de vitamina B12, esa le sale aproximadamente 6.000 pesos mensuales a través de un complemento alimenticio que se llama Supra-I. Entonces, me atrevería a decir que el hecho de asegurar que la alimentación vegana es más cara, no se sustenta con los datos si uno suma el precio por kilo de vegetales más un complemento alimenticio que le va a salir 6.000 pesos mensuales. Un solo kilo de carne les puede salir 15.000 pesos. ¿Ya? Y ese kilo de carne nos creo que la alcance para el mes. ¿Ok? Incluso voy a ir más allá y que sé que lo que uno podría argumentar respecto al precio de la alimentación vegana más que por el tema de las vitaminas es por el tema de las proteínas. ¿Ok? ¿Ok? Porque ciertamente que la proteína vegetal es carísima. Eso sí es caro. No sé, pues la castaña de cajú, es la almendra, es la nuez, etcétera. Eso es súper caro. Y ahí me atrevería a decir que compite casi con el precio de la carne. pero también hay que recordar que hay fuentes proteístas, ¿no es cierto? Que hoy en día se están desarrollando cada vez más y han bajado los precios. Por ejemplo, el tema de lo que la soya, el tub, que antes era mucho más caro de lo que hay en día, a la medida que se va propagando, se va volviendo cada vez más barato. Esa es mi respuesta a lo que usted pide. ¿Estamos? ¿Quieren hacer una contrarretera? Vale, estamos contigo. Puedo dar al momento que también la alimentación de las retras y 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 si existe una diferencia y una alta que se han hecho encuestas en donde existe un descontento de las personas de edad porque las leches vegetales son hasta casi dobles. O sea, se puede encontrar la leche vegetal a 2,700 en el centro y en cambio la leche de maja es blanca. Entonces, por eso apuntamos a lo económico de que a una familia de que va a amar que a uno no se puede alimentar vegetales todos los días. Es más raro pero no va a aportar los múltiples suficientes. Entonces, como una familia numerosa que es como una familia numerosa que quizás no tenga los suficientes ingresos pueda complementar con todas las cosas que necesitan todas las mujeres de todo el tiempo porque los chocos vegetales todo lo que tiene es calicia y aparte son ultra procesadas. No se puede arreglar. Ok. Ya que usted hiciera una contrarrepega tengo una contrarrepega. Obviamente el argumento que dan ustedes de la comparación de la leche es un dato que es irrefutable. Un litro de leche de vaca es muchísimo más barato que un litro de leche de almendras de soya. Inundicionalmente tiene mucho más proteína más cálcio. Ese es un argumento que hay que considerar. Pero también esa es la que ustedes hacen parte del supuesto que es obligatorio tomar estas leches. Cuando la comunidad vegana no está feliz con estas leches porque en realidad su nombre leche es virticio es porque en el fondo ese tipo de bebida no busca competir a la leche animal. Son bebidas es como que bien se toma un jugo de naranja. La fuente de proteína y de vitaminas que obtiene la alimentación vegana la obtiene de otra vía no la obtiene de leche la obtiene de proteínas por ejemplo de granos las vitaminas sobran en los vegetales ahí es un punto más fuerte para la protección vegana. Entonces el hecho que se haya generado un comercio sobre la base de un producto que le pusieron leche que además legalmente tuvieron que quitarle el roto ese es un problema no de lo vegano es un problema de la gente que quiere hacer un negocio a costa de los mitos del veganismo y no es la idea no se necesitan esas leches para tener calcio y para tener proteína porque las fuentes de calcio y proteína vienen de otros lados y aprovechando la contrarréplica si tomamos como argumento el tema de que la leche de animal con todos los beneficios nutricionales que tiene que se conceda es algún argumento a favor del grupo en contra hay que recordar un contraargumento ecológico también o sea para producir un litro de leche de vaca la cantidad de gases inventaderos que emiten es enorme la vaca tiene que alimentarse con pasto la vaca libera metano falta notar los que están en línea falta notar los que están en línea ya entonces yo creo que los argumentos de la leche tienen el punto a favor de ustedes de la parte nutricional pero tienen dos respuestas en contra que son adecuadas los nutrientes no salen de ahí necesariamente y el tema ecológico de producir leche yo creo es una cosa que es que hay que considerar ¿sí? super no se sienten así ya impecable ya bien entonces vienen ahora el tema de los las conclusiones ¿ya? ustedes son libres de concluir obviamente repito ¿ustedes tienen conveniente reforzar los puntos hacer una respuesta final a algo que se dijo conceder algo o sea una reflexión final ¿ya? pueden comenzar por su conclusión para finalizar porque este debate sobre los cambios del organismo de las personas ganas tanto como los problemas o los beneficios de este tipo de vida además del sistema moral a favor de los animales viendo la postura de este tema no se considera el organismo como una alimentación saludable se puede confirmar a través de distintos estudios que no es completamente beneficioso por todas las deficiencias nutricionales y complejidades que este tipo de vida nos produce se necesita un equilibrio respecto a lo que uno consume y eliminar por completo los alimentos de origen animal sería un riesgo para dos personas añadiendo que una persona que lleva este tipo de comportamiento alimenticio durante más de un año se ve afectada por fárricas crónicas la cual se viene de sequía duradera y no se va a dar en el proceso del tiempo lleva otro tipo de problemas también que son más pretensas a tener enfermedades como una de las principales y más generales es la neum super ya entonces para construir el tema de la alimentación vegana ya la conclusión a favor que se puede decir en la siguiente la alimentación vegana es moralmente superior a la alimentación omnívola ese es un punto que el grupo en contra al no responder ese punto lo concedió por otro lado la alimentación vegana bien equilibrada es mejor que la alimentación omnívola bien equilibrada y hay que comparar las dos cosas al mismo nivel cualquier alimentación desequilibrada es mala no solo la vegana por lo tanto creo 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 ¿no es cierto? que tanto por los efectos que tiene la salud bien equilibradamente como por temas morales la sociedad debería exigir la alimentación vegana la cual además es más responsable ¿sí? ¿puedo decir algo? ahora le diré decir lo que quieras soy vegetariana a pesar que eres vegetariana o sea casi vegana vegana que come huevos toma leche ¿cierto? o sea puedes comer transición al veganismo ya pero al analizar los argumentos contrares al veganismo ¿qué generó en ti? igual me ayudó porque yo estaba como super cerrada como todo el animal o sea como que va a morar o sea con plena le está como a la cual no se va a morar es porque me doyó mucho decirle que normalmente era sobre el animal y que había que morar en la puerta de la vida y he dicho sí pero como es que me recibo pero porque siempre me como que me informé no a favor entonces porque uno de los objetivos de este curso es precisamente este a pesar que ustedes pueden defender la postura que quieran siempre consideren los argumentos contrarios porque si el tema es controversial es porque hay argumentos a favor y a favor de siempre de ambas posturas repito los únicos temas que no son controversiales son los que están zanjados no vamos a debatir aquí si el cigarro se viene o mal no sería un debate ni moral ni científicamente hay nada que debatir no hay ningún contenido en donde el cigarro se pueda defender que se viene ninguno pero en este tema sí lo hay tú te diste cuenta de eso eso es súper importante lo bueno quiere decir que en este argumento te van a ser cambiar de opinión pero sí lo que buscamos en este curso es que aunque no los hagan cambiar de opinión por lo menos les hagan respetar la opinión contraria si eso es lo que yo quiero buscar y que ustedes no moralicen una opinión por el solo hecho de tener una postura sin siquiera preguntar los argumentos por ejemplo les pongo un caso que es súper de contingencia a ver a mí me llama la atención lo que ha pasado hoy en día con el tema de la nueva constitución como la gente se ha polarizado y hay gente que ha dicho yo estoy por el apruebo y todas las personas que están por el rechazo dejaron de ser mis amigos y al revés lo mismo yo estoy por el rechazo todas las personas que están por el apruebo no les hablo más y las saqué de mi círculo social te quiere decir que a esa persona no le interesan los argumentos por eso esto es como una batalla así como de buenos contra malos no de personas que legítimamente tienen argumentos para defender una postura e incluso supongamos que supongamos que la postura en contra igual está mal supongamos que igual está mal que no es el caso pero supongamos que igual está mal pero también todos tenemos derecho a equivocarnos todos tenemos derecho a ser ignorantes a lo mejor la persona opina distinto a usted porque hay argumentos que desconocen y si ustedes los sacan de la discusión no van a compartir los argumentos no sé si me entiendo solamente van a generar un enemigo lo van a generar una persona que podría hasta cambiar de la discusión o por ustedes si es que la escucharan ese ese no es más que eso bien bien ok bueno para cerrar gracias ya comentarios generales comentarios generales ya revito voy a hacer comentarios generales los cuales no voy a considerar en la evaluación de los primeros grupos pero si la voy a considerar en la evaluación de los grupos que vienen ¿cierto? y me cuento en general repito traten de tener sus preguntas y sus conclusiones previamente hechas ¿ya? traten de no improvisarla en el momento porque la idea del ensayo precisamente es esa ¿ya? yo entiendo que la réplica y por eso doy un tiempo ojo le pongan a decir por favor yo entiendo que la réplica y por eso le doy un tiempo para que la piensen la réplica no la pueden preparar porque ustedes no saben qué preguntas les van a hacer ¿ok? uno podría anticipar qué preguntas les pueden hacer pero no siempre no la es cierta ¿ya? entonces no tengo problema que ustedes la réplica la piensen ¿ya? pero sí necesito que la la legada inicial que eso sí todos lo hicieron así corresponde que sea una metralleta de vergüenza A, B, C, D va a ser más bien necesito que las preguntas también sean así una metralleta en el sentido de que ya las tienen listas y voy a hacer esta, esta y esta pregunta ¿ya? en lo que vimos ahora a rato se lograba eso y a rato no a rato hay como cierta interrupción ¿ok? y la conclusión también traten de ser así una cosa bien bien argumentada y bien rápida porque eso ustedes la pueden traer preparada de antes ¿ok? lo cual explica que la conclusión a lo mejor ustedes la pueden cambiar un poco si es que escucharon algo en el marco del debate que les permitió digamos concluir de forma leemente ¿ya? la otra cosa que voy a que voy a plantear voy a aclarar más o menos que es una conclusión ¿ya? porque creo que a ratos como que se confunde que es concluir ¿ya? y reconozco que tampoco fui claro respecto a qué se entiende por concluir pero una conclusión es lo que podemos afirmar a la luz de lo que averiguamos eso es una conclusión ¿qué pueden afirmar? ahora que saben más ¿cierto? que era imposible de afirmar antes cuando ustedes eran más ignorantes en el tema esa es una conclusión entonces una conclusión no es un resumen ¿ok? una conclusión es una afirmación basado en lo que ustedes averiguaron ¿ok? en ciencia que no es el caso porque nosotros aquí no estamos haciendo una investigación científica nosotros estamos haciendo un análisis bibliográfico en ciencia en ciencia una conclusión es lo que yo puedo afirmar a la luz de la evidencia yo tengo datos evidencia las analizo y luego de analizarlas digo ahora puedo afirmar después de este estudio yo puedo afirmar puedo afirmar que el planeta está en un calentamiento global puedo afirmar que las vacunas funcionan puedo afirmar que muchas cosas ¿cierto? lo que ustedes tienen que afirmar en la conclusión es qué pueden decir a la luz de lo que averiguaron ahora insisto yo no no descarto la posibilidad de que lo que presenta el grupo rival les haga revaluar su conclusión y eso es bueno en el marco de este primer debate porque el marco de este primer debate es simplemente que ustedes sepan argumentar y hacerse una opinión informada no es que convenzan a los demás ¿ya? queremos ver cuál postura tiene mejores o peores argumentos ¿no? ¿ya? aquí hay una función de debate de ganar en esta parte en la segunda parte repito ahí la función va a ser entre comillas ganar pero digo entre comillas porque es convencer ¿sí? ¿no? ¿al final del curso? ¿sí? ¿de otros temas? son otros temas que son más de carácter moral más que científico ¿ya? ¿no? ¿sí? ¿sí? ¿te gusta? ¿ya? ¿ya? este fue el primer debate tenemos un segundo debate al final del curso ¿no? no, no pero ¿sí? 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 Ahora ¿sí? 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 Ahora otra cosa que que vamos a ver y lo vamos a conectar pero surgió espontáneamente en este debate lo cual es bueno yo tengo pensado desarrollando más después de este es cómo atacar me di cuenta ustedes como que naturalmente son buenos para atacar ¿sí? ¿son el igual? Sí, sí, sí son así como medio lo es no me malentiendan no estoy poniendo un adjetivo calificativo malo pero son como agresivos a la hora de preguntar y responder agresivos en el sentido de que lo hacen con argumentos no que lo hacen con violencia ¿ya? bueno nosotros yo les voy a explicar estrategias de ataque ¿ok? estrategias de ataque y las vamos a ir viendo pero surgieron algunas espontáneamente ¿ya? y lo vamos a ver ¿ya? pero el anticipo me llamó mucha atención cómo surgieron hay una estrategia que es bien famosa en lo que es la filosofía el de varios horas que la planteó un filósofo que se llama Chappell Howard que dice ataca las consecuencias de las premisas privadas ¿ya? y aquí surgió espontáneamente atacar las consecuencias de las premisas privadas ¿ok? vamos a ir viendo ese tema atacar las consecuencias o sea toma las premisas de tu rival llévalas a las consecuencias que el grupo rival no quiere llevar y ahí ataca entonces ese es como la el tema ¿cierto? por ejemplo déjame hacer un ejemplo bueno por ejemplo el que surgió ahora con el tema de la marihuana ¿cierto? uno dice bueno si tú estás a favor por ejemplo lo que hicieron ustedes ¿cierto? si tú estás en contra de el consumo de marihuana ¿cierto? porque el estado tiene que velar por el bien común bueno no solo la marihuana hace mal hace mal el alcohol el cigarro la grasa saturada el vertegen el celular ¿ya? ¿estarías de acuerdo que el estado te prohíba el celular? porque hay estudios que muestran que genera enfermedad mental y problemas de sueño y depresión y ansiedad ¿se fijan? eso es atacar las consecuencias o sea si te gusta la premisa del estado de un bien común ya pues entonces vántatela ¿se fijan? eso es una ¿ah? no, no si no te dejaste una postura que no era la que te dejaste ya pero eso eso se refiere ya y que hayan surgido contáneamente ustedes quieren decir que ustedes tienen ese instinto como asesino asesina así como de de y y y y y y eso no quiere decir que uno es maleducado sino que es simplemente ser riguroso en la forma de razonar ¿ya? yo espero mostrarles así como se les ha mostrado ahora pero espero mostrarles videos de gente que es especialista en atacar así de esa forma ¿ok? y no es la única forma de atacar vamos a ver varias formas de atacar ¿estamos? ¿sí? ¿consultas? ¿commentales? ¿no? ya y ahora quiero escuchar estos últimos minutos ¿qué opinan de los temas? ¿cómo? ¿qué opinan de los temas? ¿a favor en contra de la alimentación vegana? ¿a favor en contra de la legalización de la marihuana? ¿sí? ¿y qué postura tienes ahora respecto a esos dos temas? ¿verdad? ¿está? ya pero todavía no hablo con discrimiento con ninguno de los dos ok Gracias. Sí, lo que pasa es que hay una cosa que siempre tiene una connotación cultural, o sea, hay ciertas culturas en donde es muy mal visto interrumpir, y en Chile tenemos ese problema, y hay culturas donde no solamente es bien visto interrumpir, lo consideran necesario en un debate, por ejemplo, en español y en argentino, ¿ya? Sí, claro, pero ¿cómo encontrar el punto justo para que interrumpir, incentive el debate, y no lo anule? Eso es como un arte, ¿ya? ¿Dónde está el tema, Matías? Ah, Matías dice, ¿qué pasó? Ah, Matías dice, yo no sé por qué, porque después de estudiar una estructura de la organización vegana, me quedé en medio de sí o no. O sea, las personas que se quedan así como después de escuchar el debate y los argumentos, se quedan como con más dudas que respuestas, por lo menos lo que consiguen en el marco de este debate es darse cuenta que el tema es complejo, que no es tan simple como que, ay, estos son los buenos, estos son los malos, y eso es bueno. O sea, come huevos y toma leche. No, huevos que como que no come leche, y lo mismo como que como, así como la repente huevos. Ya, ya. Y, pero, también, pienso de que la gente está lo más de muchas cosas de día a día como a estar recopando la gente lo que come. Ya, es como, porque tener un control del veganismo es muy difícil porque a todos los puntos no me van, no hay que ir a decir, pero aparte de eso hay muchas personas que quieren o podrían ser pero no la gente nosotros pensamos con eso de que en nuestro día a día hay carne es muy difícil crearse de eso porque es una costumbre yo creo que existe que las personas quieran hacerlo pero es como que no se imagina una vida como sin sabor a carne porque es como comida del día a día es como que no tengan que pagar porque ellos saben que todos somos quienes hay que comer animales es como malo pero tampoco es como que es tan fácil dejarlo a ver tu testimonio personal no me pasó una cosa parecida pero al raro yo como que he intentado dejar la carne pero cuando lo he tratado de hacer me siento pésimos cuando me como me siento mal me siento débil no hay cosa lo que sí claro es que consumo menos carne la mayoría es carne y pescado y pollo y consumo huevos pero es como que al principio porque cerrarse la carne es que es débil ¿sí? sí se siente débil mal me da hasta frío la mano se encuentra en el ajo siento como miedo después ¿sí? yo hice la carne yo existía muy bien y es un poco con la postura porque hay otras cosas que se complementan y por lo mismo que tienen acá o sea no no todos obviamente no las vitaminas son como tipo la B2 vitamina D y lo mismo y lo mismo y lo mismo es de sí igual y lo mismo tú y después no sé que me digas para la mano tú y tú yo creo que a ver me acuerdo usted hizo durante el debate de la dieta se me va a dar la información de que el consumo de negocios en la acción tiene un poco de los problemas de la seguridad ¿sí? porque no hay un problema porque ciertas personas debido a problemas del organismo tienen problemas para absorber a la misma cantidad por lo tanto son más costosas ah esas especiales para estas personas claro claro hay un argumento científico este no si no no en ese dato no lo sabía gracias ¿ya hay? si no si existe una existe una que inyectarle en la neuro que el complejo B es la serie de vitaminas del complejo B lo que puedes estudiar el trabajo y después ¿tú? siento desde siempre cuando te vienen a ver no hay como tarde voy y con algo siempre siento la tarde personalmente yo nunca nunca has comido ya empezaba a comer con una mujer no murió la empezaba de volver y cuando era más grande ya como que no obligaba ese comportamiento de y cuando llegaba y yo tengo la pachazada pero yo creo que también está pasando como experiencia porque yo he hecho dinero y mi abuelo tenía una red ah si bueno las personas que han pasado a matar esa experiencia les cambia la vida y no quieren comernos jamás y cuando llegué a la edad 7 y yo escuchaba a mi padre y ahora no entiendo por qué salía al patio y mi abuela estaba entrasada y todo eso entonces ahí cuando llegué a mi hija no me gustaba el sabor de la carne pero cuando yo iba a salir a la hija de un año y ahí luego salen la vida yo vi eso del cordero lo vi una vez cuando eso es muy como son porque no por eso el principio moral el sufrimiento animal nadie lo rebate porque el que se te va a rebatir tendría que decir ya bueno ando en matadero a ver si lo rebate de nuevo o sea nadie lo rebate entonces el arruento moral versus la subsistencia quizás como bueno bueno la suplementación personalismo en el tarde con eso no sale como al tiempo menos porque hay de dudas más porque hay unos porquitos que te dejan que te pueden tomar como dos veces a la semana y vale como dos veces en realidad y de repente igual porque tú no vas a necesitar el suplemento de vitamina D y el resto de la alimentación es y lo otro es que yo también cuando era mía tampoco comía como la carne o porque yo almuerzo hasta las 2 de la noche pues un tema de tu chico y también mire que yo me 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 por lo mismo que yo tenía 15 gallinas y después mi abuelo la cambió entonces yo respecto a este tema hay un argumento es un argumento como súper sofisticado para este tema de la alimentación que es un argumento evolutivo que esto nada se lo ha escuchado un biólogo un biólogo evolutivo este biólogo dijo que el momento en que al ser humano le creció el cerebro cuando pasamos de homo sapiens no sé de qué categoría este tipo dijo la base del cerebro es colesterol entonces en el fondo nuestra evolución estuvo ligada a la alimentación carnívora según este biólogo yo no puedo rebatir eso porque es una cosa que el tipo era experto entonces él decía que el cuestionamiento moral a la alimentación carnívora es como medio complicado porque hoy en día ahora que existimos como especie podemos cuestionar moralmente el tema de la alimentación carnívora pero nuestra especie evolucionó debido a que empezamos a comer carne en nuestro cerebro creció en términos de la base del colesterol y de hecho este tipo decía que hay que tener mucho cuidado porque las personas que han tenido la alimentación vegana y se la han intentado que hiciera hijos de forma no controlada ¿ok? han generado problemas intelectuales en los niños irreversibles ¿ya? y recalco de forma descontrolable porque no digo que no se puede hacer pero con los niños es más complicado porque los niños necesitan más aminoácidos que los adultos y ahí en el caso de los niños siguen más peligrosos y han habido casos muy graves de niños que han muerto porque los papás han llevado la alimentación vegana a niños muy pequeños ellos son mucho más práctiles a esta deficiencia de cierta aminoácidos los adultos los niños no se puede pero es difícil muy difícil eso ya vamos a dejar la pedida de corazones de tiempo los próximos grupos por favor póngale al tema hacia el tema de los argumentos morales también además de los científicos y traigan todo así como me traigo eso nos voy a ver gracias gracias gracias